Prefiero, 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 prefiero Yo no supe estar en tu cabeza, yo no quise ver todas las piezas Entre tantos tapas tu destreza, para desarmarme con vileza Prefiero, prefiero verte, prefiero la mala suerte Prefiero seguir inerte, prefiero el daño al olvido Prefiero ser un valiente, prefiero tener en mente Que me la juego constantemente, prefiero el daño al olvido Prefiero el daño al olvido Prefiero el daño al olvido Tú viniste a hacerme cicatrices, tú cambiaste mis risas por grises Y ahora vienes me pides que revises, la verdad con la que yo te quise Prefiero verdad en tonos tristes, prefiero saber si me quisiste Prefiero poner yo los matices, prefiero el daño al olvido Prefiero, prefiero verte, prefiero la mala suerte Prefiero seguir inerte, prefiero el daño al olvido Prefiero ser un valiente, prefiero tener en mente Que me la juego constantemente, prefiero el daño al olvido Prefiero el daño al olvido Prefiero el daño al olvido Vamos a bebernos con las ganas, vamos a tirarnos por la rampa Con la sensación de que pudimos elegir por fin nuestro destino Prefiero, prefiero verte, prefiero que no me despiertes Prefiero la llama que desprendes, prefiero el daño al olvido Prefiero, prefiero verte, prefiero la mala suerte Prefiero, prefiero seguir inerte, prefiero el daño al olvido Prefiero ser un valiente, prefiero tener en mente Que me la juego constantemente, prefiero el daño al olvido Prefiero, prefiero el daño al olvido Prefiero el daño al olvido